Música 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 Bueno chicos, pues guau a todos, que tal que soy Harry Estamos en mike, que tiene un nuevo video, estamos de vuelta en skyward Si estamos en 1.8 Porque el video anterior me dijisteis Bueno, voy a comentaros sobre todo en el capitulo anterior, de acuerdo Antes de antes comenzar, a ver si podemos llegar a los Eh, vamos a poner Una meta de 700 likes, vale, vamos a ver si, si, vamos a 700 likes Va, os reto a 700 likes ¿De acuerdo, chicos? Y nada, chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos de vuelta en la versión 1 Uy, estamos en la versión 1.8 ¿De acuerdo? Y es que en el vídeo anterior Todo el mundo, o la mayoría, estabais de acuerdo Conmigo, en que Cubecraft, desde que estaba en la versión 1.9 No era lo mismo, también es verdad que Desde que hay hackers en este servidor, tampoco es lo mismo ¿No? Hay hackers por todos lados Y la verdad es que no mola nada, y además me parece como lagazos Extraños, ¿no? Tampoco entiendo muy bien el porqué Pero bueno, que mola, ¿no? Este servidor La verdad es que me mola cuando no hay Hackers y tal, la verdad es que me mola Muchísimo, pero ya os digo, el tema está en Que tener suerte y que no haya hackers No hay casi nada, tío, de los cofes estos, o sea No he encontrado nada, no sé cómo han llegado Tan rápido al medio, la verdad es que han llegado Súper rápido, y bueno, pues Eh, nos quedan por ahí Cinco jugadores, por lo que veo Así que perfecto, eh, os quiero comentar Y quiero darles las gracias por el apoyo que mostraste En el vídeo de En el cual hablaba Del final de Minecraft, ¿no? Que esta versión No era muy buena y tal Muchos me dijiste la razón, muchos me dijiste Que no gustaba nada, que ojalá Cambiasen el Minecraft Porque no os molaba nada absolutamente Ojalá me dijiste tal cual, que ojalá lo Cambiasen porque no os molan nada, o sea Y la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros, o sea A mí no me mola, como veis este PvP Es súper, o sea, es súper trepidante Por así decirlo, ¿no? Trepidante Que me mola la palabra trepidante Es muy... rápido, ¿no? Es muy... a ir a saco A matar a la gente y no tener que ir esperando Poco a poco a ir matando Sino directamente puedes ir, matar rápido Y seguir con lo tuyo, ¿sabes? Y eso es lo que a mí realmente me mola No tener que estar esperando 40.000 millones De años para tener que matar a alguien Sino directamente, pues, veis como Sencillamente, pues Podemos poner aquí Hola, amiga ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y ya la matamos, ¿veis? Mola muchísimo Porque es, ya os digo, es... Mira, tiene manzanas doradas, tío Me la voy a coger, no voy a ser... Y yo también voy a cogerlas Porque es súper rápido Y mola muchísimo, de verdad Que mola un montonazo Yo me la paso mucho mejor La verdad es que, o sea Me entran ganas de ir jugando, ¿sabéis? Eh, no sé dónde va a estar el último No tengo... Bueno, no sé dónde va a estar el último, de verdad No tengo ni idea Pero, hombre, sí, supongo que debe estar por ahí Debe estar escondido en esta isla de aquí Vamos a por él De hecho hay lava por ahí Así que supongo que sí Que estará por esas islas de ahí Vamos a ir para allá Hoy, chicos, vamos a quedar Eh, muchos youtubers en Sol, ¿vale? Si alguno quiere ir a vernos O lo que sea, en Sol de Madrid, ¿vale? La plaza del Sol de Madrid Si alguno quiere ir a vernos Pues puede irnos ahí Y si no, pues, mañana Eh... Nos podréis ir a ver también A la Gamergy, ¿de acuerdo? También estaremos por Gamergy Y si alguno, pues, quiere tal Pues, ahí estaremos, ¿de acuerdo? Quiero matarlo con TNT Porque va a ser... Puede ser divertido ¡Kadum! Y murió ¡Jeje! Así que, chicos Vamos a ir a la siguiente partida Creo que puedo clicar aquí Buah, esto me da un montón Le haces clic aquí Y va a ser la siguiente partida directamente Y no tienes que esperar Pues eso, chicos Eh, nos podéis ver en Gamergy Y nos podéis ver hoy en Sol Que vamos a estar por ahí seguramente Si alguno le apetece y tal No sé de qué hora estaremos Igual cuando estéis viendo este vídeo Ya no estamos Así que Quedaros con que mañana en Gamergy estamos, ¿vale? Mañana en Gamergy seguro Que nos podéis ir a ver, ¿de acuerdo? Mañana en Gamergy sí o sí Nos podéis venir a ver Eh, si alguno quiere vernos y tal Pues por ahí estaremos ¿De acuerdo? Entonces, pues, eso A mí me hace muchísima ilusión La verdad que vengáis a vernos La verdad es que Me hace mucha ilusión Conoceros a todos ¿No? Ya que somos todos una familia Que menos que conocer a la gente de la familia Y no sé La verdad es que Me haría mucha, mucha ilusión Que viniese cuanto más Cuantos más pudieseis ¿No? Eh, compa Estás donde, compañero Vale, vamos a seguir Eh, debería ¿Para dónde debería seguir? Para matar a esta La woman de aquí Hola, woman está Eh, me haces team Pero no me hacía Pero me hacía team Me hacía team La woman, ¿sabes? Y ya no me hace team Uh Estoy todo, eh Estoy todo Vale, estaba muerto Ay, qué penita, güey Vale, seguir click aquí Y seguimos jugando Y esto es un no parar Non-stop Este servidor mola un montonazo De verdad Porque puedes seguir jugando Y tal Por eso, mañana nos veremos En Gamergy Si alguno se pasa por ahí ¿Vale? Estaré sábado todo el día Si hoy salgo es mi hermano Que está gritando Como si no es un tumorulán ¿Vale? Y nada, chicos Vamos a darle caña De hecho, me gustaría hacer un vídeo Con mi hermano, la verdad Me cago en tu prima la coja Lo veis, ¿no? Que está diciendo cosas sin sentido Cerraría la puerta Pero no es No sé No me apetece cerrar la puerta Porque hace un carro en Madrid Que te cagas Y no me apetece, la verdad Pero sí que igual Debería cerrar la puerta Para que mi hermano no molestase Pero bueno Yo que sé Tampoco molesta mucho Tampoco dice mucho Sí que de vez en cuando dirá algo Pero digo Es que me quedo por las mañanas Todas las mañanas Cuidándolo Entonces, pues Es lo que tiene, ¿no? Lo que tiene que olvidar un hermano Pues Tiene sus consecuencias Y sus consecuencias Es que no tengo tiempo Para grabar Si no es con él aquí, ¿vale? Entonces, pues eso Lo tengo en el salón Viendo la tele Y yo de mientras Pues puedo grabarme Lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a intentar matar a este men Ir a men Deja, te explico Buah, este hombre me revienta Que te cagas Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno O sea Me ha fundido La fundida ha sido Impresionante La verdad Venga, vamos a darle caña A ver si podemos Darles muchísima, muchísima caña Y chicos Espero que me hagan los vídeos de hoy La verdad es que No sé que ahora El tercer vídeo El primer vídeo Habría sido de Surpiran Con Noni Que ha estado muy, muy chulo La verdad es que me lo he pasado Súper grabando Aún no lo habéis visto Bueno, sí que lo habéis visto Sí, cuando lo estoy viendo esto Sí que lo habéis visto seguramente Pero creo que ha sido El primer vídeo del día Así que la verdad es que Ha estado muy, muy chulo A mí me ha gustado muchísimo Así que espero que os haya gustado muchísimo También Y si habéis llegado A esta parte del vídeo Pues espero que os podéis dejar Un comentario ricolino Diciendo a ver si vais O no a la game De acuerdo Vamos a darle caña Vamos a ver Bueno, caña Nunca mejor dicho Porque ahora tengo la caña Y puedo disparar con ella No sé si llego Creo que debería llegar En un principio Vale, sí que llego, sí Vale, tengo la caña Creo que con esto Puedo hacer un PvP mejor La verdad Mira Esta ya ha muerto No funciona la caña De verdad No funciona la caña No funciona la caña What the fuck Ha pasado ahí, chavales What the... Oye, tío Es que no me gusta Tener este mapa De verdad No podemos jugar otro mapa Gracias por cambiarme el mapa Por fin, tío Este es el jungle Del que se copiaron Los de Cubecraft Se creen que no nos dimos cuenta Pero sí que nos dimos Sí que nos dimos cuenta De que este es una copia De Cubecraft Y nada Pues aquí estamos ¿No? Nuevo vídeo Y nada, chicos A ver si podemos Ganar esta partida Que hemos ganado la primera Y ya está, ¿no? También es verdad Que hemos jugado bastante mal Las siguientes partidas Porque estaba concentrado Más en el comentario Que lo que viene siendo La partida Pero, oye Que me molara en mí Hermoso, la verdad Vamos a ver si podemos Ir a por ese Vale Vamos a intentar Ir a por él Ahí estás quemada, compa ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Cómo pega, chaval! ¡Y no se cae! O sea, ¿habéis visto Que no puedo ganar Ni una partida ya? O sea, es que es como La magia, ¿sabéis? Es como la magia No voy a cortaros Porque ¿Para qué? ¿Hay 15 jugadores de 12? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 15 jugadores de vuelta? ¿Hay 15 jugadores En esta partida? Ojalá, no Hay 12, vale Eh, no voy a cortar Para que veáis las que pierdo Y las que gano, ¿vale? O sea, no quiero enseñaros Solamente las que gano Porque si no sería Un vídeo súper aburrido Es como Ya sé que va a ganar Para que voy a verlo, ¿sabéis? Entonces, pues Mola saber, en verdad Tenerle en cuenta De no saber si va a ganar o no Buenas tardes Pero la madre Que os parió, chavales ¿Qué pasa? Que aquí Sois todos supermanos ¿Qué, tío? De verdad No puedo O sea, de verdad Que no puedo, tío No puedo ganar ni una partida O sea Estoy siendo huesome Oye, vamos a Vamos a centrarnos en la partida Va Eh, tengo un ecologista Vamos a centrarnos en la partida Tengo un equipo No sé, no sé Qué tenía aquí, tío Vamos a centrarnos en la partida Ya va, chicos Va, vamos a centrarnos en la partida Porque estamos jugando Súper mal, tío Y no me está gustando, tío Porque no quiero dar Esta mal imagen de mí, tío Que sí, que soy malo y tal Pero yo que sé Tampoco quiero Que penséis que soy el peor del mundo ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que vamos a ver Si podemos jugar directamente al medio Vamos a ver si podemos darle Mucho, mucho amor Y vamos a ir directamente al medio O sea, tal cual Directamente al medio Vamos a ir para allá Eh, vale Un tipo ya Que quiere intentar matarme Me cago en tu prima Me mata ¡Buah! Bueno, 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 bueno Es que las palizas que pegan Son esos anime normales, tío O sea Es que, tío No puedo ganar ni una, tío Yo que haya empezado el vídeo Así en plan ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Pim, pam! 1.8 Este vídeo me mola muchísimo Pero claro ¿Dónde está en contra de hackers? Normal Como pegaba ese hombre No es un anime normal Como pegaba ese hombre De verdad Casi me pego Casi me caigo Al vacío ¿Sabéis? O sea Hubiese sido como la magia Haberme caído al vacío La verdad La magia Pero en Full HD además O sea, tal cual Hubiese sido mucha magia No entiendo como la gente Coge tan rápido los copes O sea, a mí no me da tiempo Cogerlos, tío De los arranques Mola más que Estas partidas La verdad También te lo digo ¿Y qué pasa? Es que no puedo cruzar aquí Más rápido, tío Vale, vamos para allá Ha ido un tipo en medio ya Vale, he pegado ¡Bueno, bueno! Es que mirad cómo pega, chaval Es que no me da normal ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Corre, corre! ¡Corre, jardo, mero! ¡Lero, lero, 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 lero! ¡Corre, jardo, mero! ¡Lero, lero, lero! ¡Dios! Es que me llego a haber salvado Y soy el puto amo Así directamente me mete Una partida nueva, tío ¿Habéis visto cómo? Pero es que, tío Yo no entiendo Cómo la gente quita tanto O sea, y la gente además Como que va directamente al medio Yo no entiendo Cómo lo hacen, de verdad Supongo que cogen este kit Y dicen, venga Y es que para qué voy a coger esto Si es mejor irse para el medio, ¿no? Supongo yo que la gente Hará eso, ¿no? Dirán, está más por culo Es que yo así no puedo jugar, tío Y bueno, chicos Ya habéis visto Que me he puesto súper nervioso al final Estos videos son los que me molan, de verdad En plan, no gano todas las partidas Y de hecho eso demuestro Lo manco que de verdad soy Y yo, sobre todo Me lo paso súper bien jugando Y creo que vosotros Os lo pasáis bien viendo estos videos Así nada Si queréis más Likazo Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¡Buh!